El internado Laguna Negra, colegio de élite en un entorno privilegiado. Las familias más pudientes de España envían allá sus hijos. Parece un sitio tranquilo. Parece, pero allí pasan cosas muy extrañas. Elsa Fernández, hija del antiguo dueño del orfanato. Héctor de la Vega, profesor de literatura. ¿Qué es un idealista? Uno de esos que piensan que la educación puede salvar al mundo. Jacinta, la rueda planta desde los tiempos del orfanato. Lleva toda la vida en el Laguna Negra. Nuestro hombre, Carlos Almanza, alias Fermín. Infiltrado como el cocinero del internado. María Almagro, 30 años. Llegó al internado huyendo del psiquiátrico donde cumplía condena. Camilo, profesor de latín. Era profesor en el Laguna Negra desde la época en que era orfanato. italiano, la viceversa impactó en el aeropuble del orfanato. Primero fue la luz Y después empezaron los crímenes ¡Suscríbete al canal!